Hermanos, Dios les bendiga ricamente y fortalezca sus vidas. El tema de hoy es rostros resplandecientes. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es el rostro resplandeciente? Creo que nosotros cuando llegamos al Señor, muchos traíamos nuestras marcas en nuestro rostro de tristeza, de amarguras, de angustias, de dolor. No nos dábamos cuenta, por supuesto, parecía que estábamos bien, pero el rostro refleja también lo que hay en nuestro interior. Y quizás tú lo viviste, te acuerdas, de otras situaciones. Por ahí no lo viste en tu persona, pero lo viste en otra, que cuando llegaron al Señor cambió su rostro, su forma de ver, de mirar, su mirada que era por ahí dura, ahora una mirada dulce, un rostro áspero, triste o amargado, hoy era un rostro de alegría, de gozo, porque hubo un cambio, hubo una vida nueva en Jesús. Pero hay cosas que nos pasaron, que te pasó a ti y me pasó a mí. Podemos vivir una vida distinta, pero no nos dimos cuenta hasta que no estuvimos con Cristo. Pensábamos antes que estábamos bien, cuando nos vamos al Señor, nos acercamos a Él, nos damos cuenta cuán lejos estaba nuestra vida de poder ser felices. Por eso el tema es el rostro resplandeciente, por lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y a Moisés le pasó cuando estuvo hablando con Dios. Dice en Éxodo 34, 29, Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a Él. Bueno, es algo que sucedió en aquel tiempo, que Moisés había estado con Dios hablando y su rostro resplandecía. Ahora, cuando Él baja con las tablas, no se da cuenta que su rostro resplandecía. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los otros. Los que lo vieron descender, vieron que su rostro resplandecía de una manera maravillosa, pero tuvieron temor. Pero Moisés no es que dijo, ¡Uy, mi rostro está resplandeciente! Ni tú tampoco, pero ahí te das cuenta que tu rostro cambió. Lo ven los de afuera. Ellos lo vieron y vieron el rostro de Él resplandecer de una manera maravillosa. También dice la palabra de Dios y quiero compartirlo con ustedes en Hechos, Hechos capítulo 6, versículo 15, estaba Esteban, lo habían, lo tenían allí para maltratarlo, en cierta manera, el primer mártir de Cristo, los que seguían a Cristo, y dice que lo estaban juzgando y dice que, entonces dice, todos los que estaban estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Allí lo estaban acusando, estaban en el concilio, estaban los religiosos, y uno y otro acusándolo de una manera muy difícil, muy brava, pero él estaba, dice, confiado en Dios. Y lo que veían ellos era un rostro hermoso, podríamos decir, la palabra lo dice justamente de esta manera, vieron, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A veces decimos, este parece la cara del diablo, porque no conocemos la cara del diablo y la que es el espíritu, pero decimos, este es el diablo, bueno, en Él veían la cara de un ángel. ¡Qué bárbaro! Y estaba en dificultades, pero tenía una paz en su corazón, Esteban, de una manera maravillosa. Y dice en el capítulo 7 de ahí de Hechos, el que leí recién era Hechos 6.15, ahora vamos a Hechos 7, versículo 55, voy a leer el 54 primero, dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y arremitieron aún contra Él. lo llevaron y lo apedrearon a Esteban. Pero Esteban vio algo. La gente puede ver algo en nosotros. ¿Qué está viendo la gente en nosotros? ¿Cómo ve nuestro rostro? ¿No te ha pasado que te dicen que pase te ve en vos? ¿Qué pasa? Siempre alegre o siempre de esta manera. Más allá que no es que no tengamos problemas, pero más allá de los problemas siempre hay una confianza. Quizás como Esteban, ¿qué estaba viendo Esteban? La gente ve tu rostro, pero ¿qué ves tú para que la gente vea ese rostro? Él veía y estaba viendo a Jesús. No estaba diciendo yo soy esto, yo soy aquello, porque yo, porque Dios me dijo, porque... No, Él estaba, dice la palabra de Dios, mirando, mirando al Señor. veía, veía, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Él dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso es lo que estaba viendo, qué hermoso que nosotros podamos ver, también lleno del Espíritu Santo en nuestros corazones y mirando lo que Él estaba viendo. Claro, ellos se enojaron bastante y lo llevaron. ¿Saben por qué se enojaron? Porque Esteban empezó a predicarles, empezó a mostrarles desde Abraham en adelante hasta llegar a Jesucristo. Y le estaba diciendo, ustedes hicieron esto, ustedes mataron a los profetas, ustedes mataron aún al Hijo de Dios. Pasó esto, bien, Él se entregó a Jesús por nosotros, pero sus manos lo llevaron también a la cruz. Así que, ellos estaban furiosos, pero había paz en el corazón de Él, de tal manera que veían como el rostro de un ángel. Entonces, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Estamos viendo la gloria de Dios? ¿Estamos viendo lo que Jesús hizo en nosotros? La gente de afuera lo está viendo, hermano. Tú eres una bendición. Dios te llamó para bendecirte que seas de bendición. Entonces, nosotros estamos siendo, por Dios, bendecidos, ayudados cada día de nuestra vida. Y quiero leerles un versículo más que a mí me encanta, que es filipense. Quiero leerlo, compartirlo con ustedes. Filipenses, dice en el capítulo 2, versículo 15. Ya se los leo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Has sido tomados de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme y de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Qué hermoso lo que Pablo, el apóstol, dice. Lo que Dios dice para que nosotros también podamos entender lo que Dios nos ha dado. Hermanos, nos cambió nuestra vida, una vida nueva en Jesucristo. Transforma todo nuestro ser. Tal es así que, dice la palabra de Dios que hermosea el rostro de sus hijos. Ya no soy aquel rostro duro o aquel rostro insensible, sino que cambió hasta mi forma de ver y poder también transmitir esa paz que Cristo nos dio. Entonces, ¿cómo no va a estar agradecido el Hijo de Dios nosotros? ¿Y cómo no darle el valor que Cristo le está dando a cada uno de sus hijos, aquellos que Él le dio vida porque transformó nuestros corazones, nos dio vida nueva, una vida nueva y eterna? Y somos aquellos que resplandecemos en el medio de las tinieblas. Así que sos una bendición andando. Sos una bendición en tu hogar. Créelo. Dios lo dice. Sos una bendición en tu hogar. Sos una bendición para tus vecinos. Sos una bendición para tus familiares. Sos una bendición para el barrio donde vivís. Sos una bendición para la nación. Sos bendecido por Dios. Entonces, tengo que estar agradecido a mi Padre, pero creer que soy su Hijo. Esa identidad que Él nos ha dado. Una seguridad. Entonces, nuestros rostros también están resplandeciendo. Y si no es así, hay que pedir ayuda al Señor. Señor, ¿qué está pasando? Pero no es que nosotros ahora tenemos que tapar nuestro rostro como hizo Moisés. sino que vean lo que Dios hizo en tu vida. Que lo vean. Sé transparente como el Señor lo es con nosotros, como Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Por eso, resplándese como luminares en este mundo de tinieblas. Quiero compartir un último versículo que dice así en Números capítulo 6, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. ¡Qué hermoso! Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es el Señor que hace resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que tenemos por la gracia de Dios. Rostro resplandeciente, boca resplandeciente, corazón resplandeciente. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es? ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros también cómo estamos de la abundancia de lo que hay aquí en nuestro corazón, en nuestra mente? Habla nuestra boca. Si te das cuenta, si se están yendo muchas malas palabras, ojo, no es de la boca, es de adentro. Si somos chismosos, es de adentro. Si escribimos lo que sea o decimos palabras que son corrompidas, como dice el Señor, que no salgan palabras corrompidas de tu boca porque son corrompidas del corazón. Si escribes mensajes, Facebook, lo que sea, lo que sea, cuidado, es lo que está en tu corazón. Por eso, que resplandezca, que resplandezca el Señor. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Amén.